Está ya Leo Rigoletti, vio de estar gorda. Lo conoce a Leo. Si con aquel borracho salimos de joda todos los fines de semana que me tocan. Vos no podés incomodar a la gente del público. Porque Leo no sé, estará en pareja o está casado. Bueno, entonces no cuento la mierda. Si contá, pero de vos. Bueno, una noche realmente divina. Hemos pasado aquí con Martín. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy bien. Contento de cómo salió el evento acá en el Club Regatas. Y bueno, contento de estar acá para Boomerang esta noche. ¿Cómo es tu relación con Humberto? Mi relación con Humberto, buena. Porque vamos a todos lados juntos, vivimos juntos. Tengo una nena y él es como un tío para la nena. Así que es buena. Y en el escenario la gracia es un poquito que la dinámica sea media picada entre los dos. Que no nos llevemos bien, que no nos entendamos. Pero siempre, siempre, al final sabemos convivir para hacer un show que a la gente le divierta. Está mi hermano gemelo ahí atrás. ¿Cómo hermano? ¿A dónde? ¡Apazá! No se toque. Todo boca de agua. Sí, sí. Pareciera que no piensan igual. Pero son como todas las parejas, ¿no? Exacto, sí. Como todas las parejas, mam. Lo que me gusta jugar es, como en la dinámica de los clans, siempre hay un blanco que es el serio. Y hay un Augusto que es el que hace la morisqueta, la gracia. Y el que se sale por la tangente. Y me gusta esa dinámica llevarla a la dupla ventríloco y muñeco que hacemos con Humberto. ¿Dónde se conocieron? En una joda de muñeco. ¿Hacen joda de muñeco? Sí, se pone reguero. La experiencia de haber llegado a la final en Got Talent, tanto de Chile como de Argentina. Contame un poco sobre eso. Muy lindo, una experiencia desafiante, porque es un reality, es un concurso y un jurado que te está evaluando. Y uno nunca sabe exactamente cómo puede salir. Es un contexto donde uno controla poco, sobre todo para hacer comedia. Pero afortunadamente salió bien, tanto acá en Argentina como en Chile este año. Got Talent Chile. ¿A dónde? Got Talent Chile. ¡No, no, no veo! Ahora tenemos que ir por el escenario. ¡Andá, andá, andá, nomás! Yo soy un comediante que se hizo a los ponchazos. Yo estudié letras en la universidad, fui docente muchos años y ahora me dedico exclusivamente a hacer humor y música con Humberto por todos lados. Ahora muy contento de estar en Mendoza. Hola. Si quieren hacemos la videollamada, ya no tengo problema. Así es. Estudiar letras también implica un poco tener ese poder de la palabra para todos los demás. La carrera de letras es algo que te nutre irremediablemente y para hacer todo tipo de disciplina que tenga que ver con el lenguaje, sobre todo el humor, que es tan importante el dominio del lenguaje, para escuchar, para saber reaccionar. Nosotros con Humberto improvisamos mucho. Es muy importante para armar el libreto, que tenga la pausa, la risa, el remate, que no sobre ninguna palabra, que no falte, capacidad de adaptación. Todo eso es algo que con la carrera y con leer y poner la palabra siempre en juego es algo que nutre y enriquece. Satisfacciones que te deja el escenario y algunas frustraciones que te deje. Satisfacciones todas. Siempre cuando uno se sube y ve que la gente se ríe, la pasa bien, que a la salida te dice, nunca había visto un ventrilo, con lo tuyo me encantó, es una satisfacción enorme. Poder entretener a la gente, tanto en Buenos Aires como en mi caso, y extender al país, bueno, y por fuera del país también como pasó en Chile, es una satisfacción enorme. Y alguna cosa que tal vez sea más difícil, como yo trabajo mucho en eventos privados, hay veces que el contexto por ahí no da para hacer comedia de la manera que uno quiere. Entonces hay que saber adaptarse y por ahí resignar la expectativa de uno para que el show salga bien y que el trabajo que uno viene a hacer, que en definitiva es lo que hace, el trabajo salga bien o lo mejor posible. ¡Vale, pero no era él! ¡Vale, pero no era él! Bueno, tampoco quiero saber de este otro. ¿Qué te hablo de la veterana entonces? ¿De quién? ¿De la veterana? ¿Qué veterana? ¿La que se levantó León del boliche? Ventriloquo viene de hablar con el estómago, con el vientre. ¿Realmente se habla con el vientre o se habla con alguna zona de las gargantas? Esto es una primicia para Boomerang, es medio un mito, el sonido sale de las cuerdas vocales, ahí está la vibración y el sonido se produce a las cuerdas vocales como con cualquier tipo de oratoria. Ahora, si es verdad lo que vos decís, ventri es vientre, loco es locución y tiene que ver con ese mito de que se habla con el estómago, pero la técnica pasa por hablar, modificando la voz para que parezca que sale de un muñeco y con el menor movimiento posible, en el mejor de los casos, de los labios. Bueno, terminamos esta nota acá en Boomerang. Si tú no estás aquí, ojalá, te hará reabanchadita, el negro del guasa. ¿Quién? ¡Gracias! 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 Gracias.